hola niños hoy vamos a hacer la actividad de la flor esta flor se llama flor alcatraz y para eso vamos a necesitar en pegamento este círculo blanco que te llegó en tus implementos para esta semana este papelito naranja también vamos a usar este palito verde que te llegó en tus implementos este palito amarillo y este triángulo verde bueno lo primero que vamos a hacer es que este palito venía muy larguito entonces yo corte un pedacito y de ese pedacito yo hice este pedazo de pasto entonces con ayuda de tus papás con unas tijeras al pedacito que es así más o menos le vas a dar forma de triángulos pequeños para dar la impresión de que estás haciendo pasto entonces así sucesivamente hasta que mira haces una línea otra línea un tri para hacer como si hicieras triángulos para dar la impresión de que quieres hacer pasto entonces ya tienes así tu pastico cuando ya tengas tu pastico lo pones aquí en tu papel de color naranja entonces vamos a usar el pastico el palito que les digo que les llegó quizás quizá también está un poco grueso un poco ancho entonces lo pueden dejar un poco más delgado si quieren entonces entonces ahí vamos organizando la flor entonces ya tenemos el pasto tenemos el palito tenemos el palito y lo que vamos a hacer es que tenemos nuestro círculo blanco blanco vamos a vamos a vamos a lo que vamos a hacer es que lo vamos a volver pequeño lo vamos a unir de ambos extremos unimos para formar lo que es la flor alcatraz entonces miren unimos ambos extremos y lo volvemos pequeño para realizar la flor alcatraz entonces lo que hacemos es que nos tiene que quedar así uniendo ambos extremos lo los juntamos es como cerrar el círculo miren un lado al otro lado y nos quedaría así esta sería nuestra flor alcatraz lo que vamos a hacer es que la ponemos acá encima de él es del tallo entonces sería pasto tallo la hoja de la flor para completar la flor y en el centro pondríamos lo que vendría a ser el palito de la flor el palito de la flor iría así y el triángulo lo utilizaríamos como hoja de la flor lo pondríamos ahí junto al tallo entonces que hacemos ya tenemos listo todo esto sería lo único que utilizaríamos para nuestra flor y empezamos procedemos a pegar entonces lo primero que hacemos es recuerden fuera del papel ponemos un poquito de pegamento al tallo ponemos un poquito de pegamento al tallo creo que este no me va a salir ok ponemos un poquito de pegamento al tallo lo ponemos aquí listo ahora pondríamos el pastico miren le pondríamos el pastico luego luego le pondríamos la hoja al tallo luego pegaríamos la flor como tal encima del tallo y le ponemos un poquito de pegamento a un lado de la hojita para que ya luego no se nos levante sería así así sería nuestra flor le ponemos un poquito de pegamento al palito al palito que va dentro de la flor alcatraz para que nuestra flor nos quede algo así así nos quedaría nuestra flor alcatraz nos vemos pronto niños adiós adiós